Música Bueno, cuando José Ignacio estaba por salir de Puerto Medio, él un día aquí llegó a la casa, revisó el computador y dijo mamá, fui llamado a hacer mi servicio militar. Y aquí la opción era, tú tienes que estudiar, tú vas a ir a la universidad. Dijo, pero fui llamado a mamá, es más, me voy a inscribir en forma voluntaria. Teníamos muchas aprensiones en relación a lo que significa estar en el servicio militar. No sé, yo lloré el mes completo hasta que lo vi después de la campaña. Ya cuando volví después, me sentí más tranquila. Y por lo que nos ha contado José Ignacio, hasta el momento la experiencia ha sido buena. Es bonita, ha tenido mucho valor. Él ha crecido como persona, pues se nota. Y está haciendo una vida sana dentro del ejército. Bueno, yo decidí ingresar al ejército porque es algo que a mí me ha gustado desde niño. Me inspiró a querer servir a la patria, ayudar a la gente para poder servir al país. Bueno, para mí es un honor pertenecer a esta compañía, que es la cuarta compañía histórica del regimiento número 6 de Chacabuco. Porque es la que representa a aquellos jóvenes que se inmolaron en la batalla de la Concepción. Que viéndose superados en número, siguieron combatiendo hasta el final, hasta dar la vida, hasta el último hombre. Bueno, antiguamente yo de niño vi que desfilaban en la plaza de armas, acá en Concepción. Y hoy soy yo el que va a tener que desfilar en la plaza y jurar a la bandera. Hemos ido en otras oportunidades a ver juramento de la bandera y a ver diferentes actividades. Pero ahora que va a ser nuestro hijo, siempre estamos esperando, ansiosos por que lleguen esas fechas tan importantes para ellos. Sí, yo he visto montones de ese juramento de la bandera, pero ahora estar viendo el hijo de ahí va a ser totalmente distinto. Vamos a estar formando ahí de histórico en el juramento de la bandera. Uno siente, siente como este acto, estas ceremonias van generando en uno más amor hacia su patria. Aparte del orgullo de saber que tu hijo lo va a hacer desde el fondo de su corazón y que en el minuto que él jure la bandera y lo va a hacer al 100%, más que orgullo, no sé qué otra palabra yo podría expresar lo que sentimos por él. Bueno, nuestra misión, como herederos de la Cuarta Compañía, servir a mi país siendo del glorioso ejército chileno. ¡Solее free! ¡Con Cristo! ¡Con Dios! ¡Con Dios y con esta bandera! ¡De vivir en esta privacia! ¡Y hacia el mar, en tierra o en cualquier lugar! ¡Hasta rendida vida y muerte necesaria!